Yo me regocijo en ti, tienes planos para mi Un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz Yo caminaré seguro en tus promesas mi Dios Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti Yo me regocijo en ti, tienes planos para mi Un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz Yo caminaré seguro en tus promesas mi Dios Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti Tú me guiarás, me revelarás, tu perfecta voluntad Yo sé propósitos, mi alma espera en ti Tus pensamientos son más altos que los cielos Eres perfecto, incomparable es tu bondad Tu misericordia es para siempre De tu propósito en ti Los planes que tienes aquí, nosotros llenos de esperanza Caminos seguro en ti, camino seguro en ti Amén Yo me regocijo en ti, tienes planos para mi Un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz Yo caminaré seguro en tus promesas mi Dios Te alabaré por tu fidelidad, te alabaré por tu fidelidad Mi corazón confía en ti Yo me regocijo en ti, tienes planes para mi Un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz Yo me regocijo en ti, tienes planos para mi Yo caminaré seguro en tus promesas mi Dios Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti Tú me guiarás, me revelarás, tu perfecta voluntad Cátalo fuerte con tu corazón Yo sé propósitos, mi alma espera en ti Tus pensamientos son más altos que los cielos Eres perfecto y incomparables, mi corazón confía en ti Mi misericordia es para siempre Dios te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti Yo sé propósitos, mi alma espera en ti Dios te propósitos, mi alma espera en ti Tu misericordia es para siempre Cumple tu propósito en mí Tú me guiarás, me revelarás Tu perfecta voluntad 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 Dios de propósito, mi alma espera a ti Tus pensamientos son más altos que los cielos Eres perfecto y comparable, es tu voluntad Tu misericordia es para siempre Dios de propósito, mi alma espera a ti Tus pensamientos son más altos que los cielos Eres perfecto y comparable, es tu voluntad Misericordia es para siempre Cumple tu propósito en mí 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 Señor, y no puedes recibir la gloria, la honra y el poder Suprema al avanzar Pues tú creaste todo con tu poder Todo lo sustentas Dios Con tu palabra Yo, mientras viva cantaré Que tu grandeza y tu poder Eres admirable, eres admirable Tu perfección se refleja en tu creación La tierra está llena Que tu voluntad Y no puedes recibir la gloria, la honra y el poder Suprema alabanza Pues tú creas que todo con tu poder Y todo lo sustenta Dios Con tu palabra Yo mientras viva cantaré De tu grandeza y tu poder Eres admirable Tu perfección se refleja en tu creación La tierra está llena de tu gorda No veo los cielos que cuentan tu gloria Tu gloria Estoy maravillado y me regocijo en ti Publicaré tu grandeza Y alabé todas tus obras Sobra, mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza Y alabé todas tus obras Sobra, mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder De toda tu creación Exalte Señor Porque solo tú eres digno de ser Alabado Nadie te compara a tu grandeza Y te damos a ti Señor La gloria, la boca Y la alabanza que merece tu precioso amor No hay nadie como tú Señor No eres maravilloso Tú eres el Dios todopoderoso Y te exaltamos Señor Y te decimos que tú eres santo Que tú eres poderoso Que tú eres poderoso Santo, santo, santo eres Señor Dios todopoderoso El que era ese ha de venir Te celebramos con gozo Santo, santo, santo eres Señor Dios todopoderoso El que era ese ha de venir Te celebramos con gozo Santo, santo, santo eres Señor Dios todopoderoso Y el que era ese ha de venir Te celebramos con gozo Publicaré tu grandeza La alaban todas tus obras Sobran que mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza La alaban todas tus obras Sobran que mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza La alaban todas tus obras Sobran que mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza La alaban todas tus obras Sobran que mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Cantaré de tu poder Con los que decían Con los que decían Vamos a la casa de Dios Dale fuerte este aplauso al Señor Yo me alejé Con los que decían Vamos a la casa de Dios Vamos a la casa de Dios Yo me alejé con los que decían Vamos a la casa de Dios Con una sonrisa Yo me alejé con los que decían Yo me alejé con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alejé con los que decían Yo me alejé con los que decían Vamos a la casa de Dios Nuestros pies están O que salen Dentro de tus puertas Para adorar Esto cansa a un Dios Como una ciudad Que se ha edificado De unidad Sean prosperados Los que te aman Dios Dentro de tus muros A la paz Eres mi castillo, eres mi protector Dentro de tus casas Habitaré Sean prosperados los que te aman Dios dentro de tus Muros a la paz Eres mi castillo, eres mi Protector Dentro de tus casas Habitaré Pueden dar un grito de alegría Para Jesús Yo me alegre Con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegre Con los que decían Vamos a la casa de Dios Los que se están Operos salen Dentro de tus puertas Para adorar Es tu casa o Dios Como una ciudad Que se ha edificado en unidad Sean prosperados los que te aman Dios dentro de tus Muros a la paz Eres mi castillo, eres mi protector Dentro de tu casa Habitaré Sean prosperados los que te aman Dios dentro de tus Muros a la paz Eres mi castillo, eres mi protector Dentro de tu casa Habitaré Dentro de tu casa Habitaré Una vez más Dentro de tu casa Habitaré Te ofrecemos sacrificios De alabanza A nuestro Dios Todo poderoso Aclamar a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Cantar la gloria Que es su nombre poderoso Aclamar a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Todos sus hijos en alta voz Cantar la gloria Que es su nombre poderoso Vamos Decir a Dios Aclamar a nuestro Dios Van asombrosos Son tus obras Con tu poder Tus enemigos se someten Adorarán Que más Y cantarán Y cantarán Y cantarán Y cantarán Y cantarán Cantaremos De tu grandeza Y tu poder Aclamar a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Cantar la gloria Que es su nombre poderoso Decir a Dios Con tus ganas Asombrosos Son tus obras Con tu poder Tus enemigos se someten Adorale Adorará Y cantarán A tu grandeza Vamos a bendecir Tu nombre Que te escuche fuerte Bendecir A nuestro Dios Hacer Oír nuestra voz A Él En pruebas Tribulación Le ofreceré Mi alabanza Bendecir A nuestro Dios Hacer Oír nuestra voz A Él En pruebas Tribulación Le ofreceré Mi alabanza Bendecir A Dios Cuán asombrosos Son tus obras Con tu poder Con tu poder Con tu poder Tus enemigos se someten Adorarán Y cantarán a tu grandeza Decir a Dios Cuán asombrosos son tus obras Con tu poder Tus enemigos se someten Adorarán Y cantarán a tu grandeza Y cantarán a tu grandeza Y cantarán a tu grandeza Tenemos muchos motivos Por el cual podemos cantar De tu poder y tu grandeza Adoramos tu nombre Señor Con nuestras manos alzadas Te adoramos En la hermosura De tu santidad En pruebas En tribulación Tú Señor Te deleitas En medio de tu pueblo Con cánticos Gracias por ser nuestro pastor Gracias por dirigirnos Y aunque andemos en valle De sombra y de muerte No temeremos Porque tú estarás con nosotros Prometiste estarlo Señor Y tú lo cumplirás Lleva de tus manos Pastor Adoremos al Señor No hay nada más En que pensar en este momento Sino en la presencia de Dios Eres mi pastor Nada me falta Oh Dios Me haces descansar En verdes pastos Tu voz me guiará Por sendas de rectitud En aguas de reposo Puedo calmar mi ser Aunque ande en valle De sombra de muerte Nada temeré Tú conmigo estás Tú conmigo estás Tú mal en tu callado Me enfunde en aliento Tú restaurarás mi alma Con aceite fresco Ponges mi cabeza Un banquete me prepara ser tu mesa Tu misericordia y tu bien me seguirá Mi copa rebosando está Esa copa está rebosando Señor, tú la llenas Gracias Señor, eres mi pastor Eres mi pastor Nada me falta, oh Dios Me haces descansar En mi despasto Tu voz me guiará Por sendas de rectitud En aguas de reposo Puedo calmar mi ser Aunque ande en valle De sombra de muerte Nada temeré Tú conmigo estás Tú van en tu callado Tú restaurarás mi alma Con aceite fresco Ponges mi cabeza Un banquete me prepara ser tu mesa Tu misericordia Y tu bien me seguida Tú принцип Tú bendecido Ponges mi Un banquete me prepara ser tu mesa Tu misericordia Ponges mi cabeza De victoria y tu viento es de mirar Y copa rebosando está Y copa rebosando está Oh Señor Eres mi pastor Nada me falta oh Dios Me haces descansar En verdes pastos Ciertamente tu bondad, tu amor inagotable me seguirán todos los días divinas Y así voy a vivir para siempre contigo Señor sabiendo que tu renuevas mis fuerzas Con todo mi corazón te alabo Señor No me olvidaré De todo lo bueno que haces por mí De tus bondades y tu perdón De tu inagotable amor Una y otra vez Has escuchado mi oración Y bajo tus alas Recibo tu paz Tu protección Me has mostrado Tu corazón Tieno y compasivo Tieno y compasivo Tieno y compasivo Tieno y compasivo No me has pagado conforme a mis pecados Engrandeciste tu misericordia Engrandeciste tu misericordia Oh Dios Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi porción En ti confía mi corazón Tú me renuevas como el águila Sacias de pie mi alma Oh Dios Eres mi refugio Mi consolador Eres mi gozo Eres mi canción Con todo mi corazón Te alabo Señor No me olvidaré No me olvidaré De todo lo bueno Que haces por mí De tus bondades Y tu perdón De tu inagotable amor Una y otra vez Has escuchado mi oración Y bajo tus alas Recibo tu paz Tu protección Me has mostrado Me has mostrado Tu corazón Tieno y compasivo También No me has pagado conforme a mis pecados En grande Engrandeciste tu misericordia Tú me renuevas como el águila En ti reposa mi alma Oh Dios Eres mi refugio Eres mi fuerza Eres mi corzón En ti confía mi corazón Tú me renuevas como el águila Sacias de pie mi alma Oh Dios Eres mi refugio Eres mi refugio Mi consolador Eres mi gozo Eres mi canción Tú me restaurarás Por siempre Tú me restaurarás Por siempre Solo soy polvo Solo soy polvo Y lo débil que soy Mis días aquí están contados Pero tú eres eterno Tú eres eterno Tu amor por siempre Permanecerá Tú me renuevas como el águila En ti reposa mi alma Oh Dios Eres mi fuerza Eres mi porción En ti confía mi corazón En ti confía mi corazón En ti confía mi corazón Tú me renuevas como el águila Sacias de mi corazón Sacias de pie mi alma Sacias de pie mi alma Oh Dios Eres mi refugio Eres mi refugio Mi consolador Eres mi gozo Eres mi gozo Eres mi canción Eres mi canción Tú me renuevas como el águila En ti confía mi corazón En ti confía mi corazón En ti confía mi corazón He mi alma Mi corazón Mi corazón Eres mi refugio Mi consolador Eres mi gozo Eres mi gozo Eres mi gozo Eres mi gozo Tú eres mi canción Sólo en ti me confiaré El Santo Todopoderoso a ti Yo correré En tus manos Eres a mi vida Tú me resuelvas Tú Te sospele Por tu poder Gracias Señor Gracias Señor Señor ¡Suscríbete al canal! Adórale 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 Santísimo Eres tú Admirable Consejero Rígite Se va Tú estás aquí A ti Te adoraré Eres quien me consuela Señor Solo en tus fuerzas Señor Podemos caminar Seguro bajo tus alas Tu poder En tus fuerzas Señor Nuestro corazón descansa En estos pastos verdes Donde tú Renuevas Donde tú llenas Nuestra compra En tus fuerzas 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 Tú me renuevas Como el águila Sacias de fiel Mi alma Oh Dios Eres mi refugio Mi consolador Eres mi gozo, eres mi canción Tú me renuevas como el águila En ti reposa mi alma, oh Dios Eres mi fuerza, eres mi porción En ti confía mi corazón Tú me renuevas como el águila Saciaste bien mi alma, oh Dios Es mi refugio, mi consolador Eres mi gozo, eres mi canción 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 Te fesca, eres mi canción Te fesca, eres mi canción Te fombo a tu, eres mi canción Amor, amores, amores. Amor, amores, amores. Amor, amores. ¡Gracias! 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 El Señor dice que hay que circuncidar el prepucio de los corazones El Señor quiere hablar a su pueblo Pero primero es necesario que se circuncide todo corazón Es un acto espiritual y simbólico Todo el prepucio debe ser quitado El prepucio es orgullo, celos, amarguras, disensiones El Señor quiere obrar en su iglesia Él quiere obrar en su iglesia Y ustedes pastores Tienen un llamado honroso Pero hay contaminación Y está en juego todo un pueblo Póngase a cuentas con Dios Sus familias, sus congregaciones Todos debemos de examinar nuestros corazones Pero sobre el ángel de la iglesia Hay una demanda mayor Y hay un prepucio que está estorbando El fluir de Dios Debemos examinarnos Hemos venido aquí A recibir palabras sanas Hemos venido aquí A llenarnos del poder de Dios Pero el vaso debe de estar limpio No debe haber contaminaciones Echemos a un lado Ese prepucio manchado De pecado Ese orgullo Todo lo que hoy podemos ver En este ministerio Es la gracia de Dios Porque unos hombres fieles En su juventud Dicen, dijeron Heme aquí Y hoy somos bendecidos Pero no se nos está dando Esa participación Para que juguemos Con la palabra de Dios Para que nos creamos Dioses Para que no pensemos Que la gloria es nuestra No dejemos que el orgullo Tome lugar De la humildad De esa pobreza De ese corazón Pobre Jesús decía Bienaventurados Los pobres Necesitamos menguar Para que el crezca El Señor quiere sanar A su pueblo Y en esta mañana El Señor dice Quita ese prepucio Para yo derramar Esa agua viva Y esa palabra santa Y sana Que transformará No solo tu familia Sino también Toda una nación Todo un mundo Porque esta palabra No solo es para nosotros Muchas personas Serán bendecidas A través de esta palabra Bendito Dios Te damos gracias Señor No somos dignos Señor Solo somos polvo Pero tú te dignas A visitarnos Y hablarnos Y no queremos perder El tiempo Sabemos que los días Son malos Y que tu venida Está a la puerta Y tú tienes Urgencia Señor De que tu iglesia Se levante Como columna Y baluarte Pero antes Pero antes de que eso Suceda Debe de haber Un compromiso En ese pastor Que tú has llamado En ese varón A la santificación A la vida Íntegra A la capacitación A pasar tiempo Contigo En la palabra Señor Gracias te damos Señor Toda la gloria Y toda la honra Es para ti Señor Sigue hablando En el transcurso Señor De esta conferencia Abre la boca De aquellos Que estarán Predicando Con sabiduría Con denuedo Así como lo hiciste Con Pedro Señor En el día Del Pentecostés Padre Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Amén Al que está sentado En el tono Y al Cordero de Dios La gloria La honra Y el poder Por siempre Digno eres De recibir La alabanza Señor Me humillo Me postro Ante el Todopoderoso Al que está sentado En el trono Y al Cordero De Dios La gloria La honra El poder Por siempre Por siempre Digno eres De recibir La alabanza Señor Me humillo Te mostro Ante el Todopoderoso Que no te temerá Señor Y glorificará Tu nombre Eres Eres digno De toda la adoración Con tu sangre Nos redimiste De toda lengua Pueblo y nación Cordero Cordero Involado Digno de tomar El poder Las riquezas La fortaleza Sabiduría Sabiduría El honor La gloria Y alabanza La gloria A ti Mi alabanza Es para ti A ti Te honraré Con mi voz te exaltaré Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios La gloria, la honra y el poder Por siempre, digno eres tú Digno eres de recibir La alabanza Señor Me humillo, te mostro Ante el Todopoderoso Que no te temerá Señor Y glorificará tu nombre Eres digno De toda la adoración Con tu sangre nos redimiste De toda lengua Pueblo y nación Cordero inmolado Digno de tomar el poder Las riquezas, la fortaleza Sabiduría El honor, la gloria y alabanza Tú nos hiciste un reino De sacerdote para nuestro Dios Para nuestro Dios Y con millones de ángeles Te cantaremos Tu potente voz Eres digno De toda la adoración Con tu sangre Con tu sangre nos redimiste De toda lengua Pueblo y nación Cordero inmolado Digno de tomar el poder Las riquezas, la fortaleza Sabiduría El honor, la gloria y alabanza Solo tú Eres digno De toda la adoración Por tu sangre Por tu sangre nos redimiste De toda lengua Pueblo y nación Cordero inmolado Digno de tomar el poder Las riquezas, la fortaleza Sabiduría Sabiduría El honor, la gloria y alabanza Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios La gloria y alabanza La gloria y alabanza Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Señor Y para siempre es tu misericordia Amén Gracias Señor Muy buenos días Sean todos bienvenidos Antes de sentarse Saluda al que está Atrás de usted Porque al de al lado Ya lo saludó Sean todos bienvenidos A este desafío Del ministerio Estados Unidos Dos mil veinticuatro Después de que se saludaron Pueden tomar su lugar Nada más era saludo No era Reporte Qué gusto poder recibir Los pastores Nos sentimos muy muy contentos De que estén entre nosotros De que estén en este cálido Houston Y lluvioso De parte de Casa de Oración Houston Les damos la bienvenida Es nuestro deseo poder Atenderles de la mejor Manera en el amor de Cristo Tengo Antes de continuar Unos breves avisos Únicamente Tenemos disponibles Cuneros de cero A dos años Esto para los que trajeron A sus bebés Para que puedan disfrutar De la conferencia Vamos a tener un cuidado Especial para sus bebés De cero a dos años Para los hijos De los pastores Los servidores de casa Deben permanecer Con su bebé Es un adulto Y un bebé Únicamente en el cunero Enseguida de ese cunero Que está en la capilla Aquí a mi mano derecha A su mano izquierda Está también El salón de caminadores Para niños De dos a cuatro años Ahí también hay Una pantalla Y hay una bocina Para que pueda seguir Escuchando la predicación La enseñanza Todo eso es en la capilla Después de cinco a diez Los niños de cinco a diez Van a estar en el fellowship Que es el comedor A mis espaldas Allí van a estar De cinco a diez años Los niños Teniendo una clase Estén pendientes Por cierto Del número Que les van a dar No es de rifa El número Es un número Que le corresponde A su niño Y si aparece ahí En la pantalla Quiere decir Que se le requiere Allá en el salón Respectivo En donde usted Haya dejado A su niño Así que les pedimos Les suplicamos Que pasen Tan pronto Les sea requerido Y también Tan pronto Termine la enseñanza Cuando vayamos al break Vayan a recoger A su bendición A su niñito Para tenerlo un ratito Y cuando regresemos Puede volverlo A dejar Un último aviso Es que Tendremos alimentos En el receso No una comida fuerte Sino solamente algo Para aplacar la lombriz Y luego ya irnos A comer fuerte Un buen corte Tenemos ahí pan Tenemos café Si usted le da hambre En medio de la predicación Puede pasar Al gimnasio Que está también A mis espaldas Lo sugiero Les pueden indicar Todo esto con detalle Para que usted pueda Tomar un refrigerio Y agarrar fuerzas Y volver Solo les suplicamos Que no introduzcan Alimentos Ni bebidas Concolorante A este lugar Únicamente Agua Es lo que nos permiten Tener aquí Así que les agradecemos Su comprensión De antemano Y bueno Pues voy a dejar lugar Ahora sí Al pastor Chuy Para continuar Con nuestro congreso Le damos un aplauso Al señor Buenos días Es un privilegio Servir al rey ¿A poco no? Y Dios nos ha dado Ese privilegio Y debemos De honrarlo Yo en lo personal Junto con el equipo De Casa de Recién Guadalajara Le damos gracias A Dios Por Pues por la gracia Que ha derramado Sobre nosotros Durante todos estos años Y también Gracias a ustedes Que hicieron el esfuerzo Para estar aquí Es un esfuerzo Que será recompensado Será bendecido Y sus congregaciones Serán las beneficiadas Ustedes también En lo personal No participen No participen